¡Muy buenas a todos! En el vídeo de hoy veremos el ataque más letal del animal más rápido del planeta, el halcón peregrino. O mejor dicho, ¿seréis capaces de verlo? ¡Dejádmelo en los comentarios! Con todo esto aquí os lo dejo. ¿Qué os ha parecido el ataque? Increíble, ¿verdad? ¿Habéis conseguido verlo? Si os ha gustado el vídeo, si os ha gustado el contenido, dadle un fuerte like y suscribíos si no lo estáis. Aquí os dejo varias listas de reproducción muy interesantes y nos vemos en otro vídeo. ¡Adiós!